muy buenas tardes a todos los consultores y consultoras que hoy están aquí presentes mirando este streaming desde sus casas para mí es un placer volver a encontrarme con ustedes a través de la pantalla ya nos hemos acostumbrado todos a compartir esta forma y a relacionarnos y a pesar de estar separados nos sentimos todos juntos en esta tarde tan linda hoy voy a compartir con ustedes un nuevo lanzamiento un nuevo producto juice que se está lanzando en américa a la misma vez en este mismo momento y aunque en breves momentos les voy a develar de qué se trata yo los veo a todos los siento a todos ansiosos en sus casas anticipando de qué se trata este lanzamiento están mirando una imagen que hay detrás de mí tratando adivinar de qué se trata pero miraron bien presten atención que ven ahora yo lo que veo es la viva imagen de la esencia y la espectacularidad que nos transporta directo a suiza y de eso justamente se trata este lanzamiento a partir de hoy van a poder tener al alcance de sus manos la fuerza la energía y a su vez la armonía que nos trae la naturaleza suiza y si no me creen síganme se imaginan la posibilidad de encapsular en un solo producto las bondades que estos paisajes tienen para ofrecernos se imaginan poder sentir en la piel esa sensación ancestral de paz que existe en los lugares donde las personas conviven en armonía y respeto por la naturaleza qué viaje tan espectacular un viaje que nos deja donde todo comenzó en la cuna en el lugar donde nacieron nuestros productos y quién no ama suiza también lo natural los productos just todo como una manera de acercarnos a la naturaleza pero a veces no lo podemos tener todos por eso hoy llega para todos nosotros una nueva crema una fórmula única creada por los maestros galénicos de just en suiza combinando la perfección de la naturaleza suiza en un solo pote con las más delicadas hierbas medicinales suizas como las flores de heno de montaña la flor de edelweiss y el árnica una crema que nos gusta llamar multitasking o multi beneficios ideal para llevar a todos lados para usar en cualquier ocasión una crema que nos brinda protección humectación e hidratación profunda cada vez que lo necesiten y para toda la familia les presento entonces la nueva alpen crema la crema de los alpes todos los beneficios de la naturaleza en un mismo producto hoy se lanza esta nueva edición limitada especial para ustedes saben el aroma que tienen es una cosa exquisita habrán notado que cuando escribí la crema la definí como una crema multitasking que significa multitasking simplemente significa multitarea una palabra que viene el mundo de la tecnología y que se usa para decir que hacemos muchas cosas a la vez y hoy en día también se aplica al mundo de la cosmética y del cuidado personal esta es una crema multitasking con todas las letras porque por la cantidad de aplicaciones y situaciones de uso diferentes que le podemos dar y para tener siempre a mano para llevar siempre encima para usar en el hogar y afuera del hogar para proteger las áreas resecas de la piel para aplicar en las manos en las rodillas en los codos donde ustedes se les ocurra para mantener la piel elástica mientras se cicatriza por ejemplo o para cuando un zapato nos rosa y nos sacan pollas o para proteger las zonas expuestas al sol o en lugares de mucho viento en lugares secos donde no hay realmente humedad no por ejemplo el avión las oficinas el auto lugares que tienen mucho aire acondicionado climas áridos climas muy cariurosos realmente van a poder disfrutar mucho de los beneficios de esta crema en ese tipo de lugares es ideal para quienes quieren resolver todo con un solo producto de juice sí porque éste tiene múltiples beneficios entonces siempre están las cremas para el cuidado específico por ejemplo tienen la crema de negro para cuando están con problemas musculares tienen la crema de tomillo cuando están con gripe tienen la crema de lavanda cuando se hicieron la quemadura si es el suplemento perfecto para toda la línea de juice también quiero contarles que las flores de montaña que están en este producto fueron cosechadas y cultivadas especialmente para nosotros en una plantación que trabaja en colaboración con los que se llama appenseller bio krauter que queda a pocos kilómetros de waltzenhausen donde está la planta de juice y fueron trabajados especialmente para nosotros de una manera orgánica y lo lindo que tiene esta plantación es que trabaja con personas con capacidades diferentes sí dándoles un estímulo su autoestima y además una posibilidad de sustento para sus vidas el edelweiss también se cultiva en el centro sur de suiza en la zona del ballet ahí una cooperativa reúne varios agricultores independientes que trabajan de modo sustentable para cultivar orgánicamente el edelweiss así que este edelweiss que está acá adentro es el mismo que está en muchos de nuestros otros productos y es de una calidad inigualable bueno esto ha sido todo por hoy espero que les guste este nuevo producto yo tanto como a mí y ojalá que pronto puedan tenerlo en sus manos porque como ya les dije es tener la fuerza y la armonía de la naturaleza suiza en un solo ponte si bien hoy tuvimos la suerte de poder reunirnos y hacer este lanzamiento en forma conjunta y a la misma vez cada país les informará los detalles de cómo obtener esta edición limitada de alpencreme sí pero les adelanto que este producto va a estar disponible muy pronto en sus países y que lo van a disfrutar muchísimo sin más les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hoy les deseo que disfruten muchísimo este nuevo producto y muchísimas gracias ojalá nos veamos pronto otra vez gracias